Jay, Easy 7.7, en la mezcla perfecta Óyeme, me puse a hablar con este tipo Que tomaba en una barra acompañado de dos pollitos Según la percepción de este mundo el hombre es rico Como viste él, no viste ningún chico Vico, me dice Pide lo que quiera Que yo soy el Donald Trump de esta ciudad entera Si quieres una nena linda, coge cualquiera Y vamos a darle una vueltita y matar tus penas Gracias pai, pero dime quiero saber que más hay Pues por el momento lo que tienes Eh, solamente me entretiene Eh, eh, y yo te pregunto pai Para la felicidad dime que es lo que trae Que no me haga daño y me consuele Para lo que en la vida más duele Ok, yo tengo siete motoras y un par de limusina Un Lamborghini y una Pico bien asesina Casa con piscina y alguien que cocina De lo electrónico, todo es importado de la china Tengo dos Rolex, uno para el día Y otro para la noche cuando me paro en la mía Tengo sendollate con discoteca en la cabina Repleto de chamanca para la adrenalina Gracias pai, pero dime quiero saber que más hay Pues por el momento lo que tienes Eh, solamente me entretiene Eh, eh, y yo te pregunto pai Para la felicidad dime que es lo que trae Que no me haga daño y me consuele Para lo que en la vida más duele Eres un mendigo Que pide una limosna de cariño Que ya anda por el mundo como un niño Que llora por la mano de un amigo Una madre que grita por abrigo Un mendigo Que se puede enviagar pero no vive Que de lo que hace falta no recibe Que busca sin saber lo que persigue Sin nada que lo inspire tú Eres un mendigo Que pide una limosna de cariño Que ya anda por el mundo como un niño Que llora por la mano de un amigo Una madre que grita por abrigo Un mendigo Que se puede enviagar pero no vive Que de lo que hace falta no recibe Que busca sin saber lo que persigue Sin nada que lo inspire tú Eres un mendigo ¿De qué te vale comprar un castillo de películas Si no tienes hogar? Ay, mendigo ¿De qué te vale tener mil mujeres hermosísimas Si no saben querer? Ay, mendigo ¿De qué te vale invertir? Tanta plata en este mundo Si un día vas a morir Ay, mendigo ¿De qué te sirve un camión? ¿Un avión? ¿Un motor? Así no tienes dirección Gracias, pai Pero dime que no sabes qué más hay Pues por el momento lo que tienes Eh, solamente me entretiene Eh, eh Y yo te pregunto, pai Para la felicidad Dime qué es lo que trae Que no me haga daño y me consuele Para lo que en la vida más duele Mejor es lo poco Con el temor de Jehová El gran tesoro Eso cosechará Pasando por alto Que el veneno que le impartía al mundo En algún momento 40, vuélvete loquito Pero en las noches A mi Cristo le pedía Señor, por favor Cuida a mi hermanito Eres el artista del momento Eres la moda Todos quieren dar sus pasos Pero te sientes solo Eres un payaso Y atrae una chica De un BM y de una casa Es cuando es tu fracaso Y sigues vacío Eres un payaso De crecer teador Controlando todo con balazo Pero ten cuidado Que los amigos tan escasos Te dicen que te aman Y te dan un abrazo Y cuando dan la espalda Te llenan de plomazo Y tus hijos Se quedan solo Y no le hacen ni caso O esposa a tu pana Se le entreguen los brazos Y a tus hijos El nuevo papi Los llene cantazos Y a ti ya te enterraron Fuiste un payaso Eres el artista del momento Eres la moda Todos quieren dar tus pasos Pero te sientes solo Eres un payaso Y atrae una chica De un BM y de una casa Es cuando es tu fracaso Y sigues vacío Eres un payaso Yo era el payaso Que decía que la vida Era una cura Que cogiera la chamaca Y que le hiciera travesura Pero en la noche Le pedía al Dios de la altura Señor cuida a mi hija Que se mantenga pura Te decía dale palo oscuro Pa' que la caliente Dale calor Pa' que veas como se siente Pero en las noches A mi Cristo le pedía Señor cuida a mi hija Que no manifiesten Eres el artista del momento Eres la moda Todos quieren dar tus pasos Pero te sientes solo Eres un payaso Y atrae una chica De un BM y de una casa Es cuando es tu fracaso Y sigues vacío Eres un payaso Son 15 años en esto ¿Tú crees que yo bromeo? ¿O que es una emoción? ¿O que esto es un tripeo? Yo tengo mil historias ¿Qué puedo contarte? Como la de Berto El de Galateo Que pa' los 90 Tenía un combo de 70 Tenía 40 panas Y una fama violenta Ni el combo ni el dinero El dolor evita Hoy está preso Y nadie lo visita Primos que se matan Como Benji y Lelo Hermanos de crianza Como Black y Raelo Tú no eres intocable Hoy puedes ser tú Me acuerdo de mi hermano Tito Bolondru La calle te da alas Tú te crees que vuela El diablo y la muerte Dándote gabela Tú das la vida Y todo por la calle Y terminas muerto Como Israel de Manuela Que nunca te cojan Eso es un mito El diablo te usa Pa' hacer el delito Después que te matan Nadie te recuerda Todavía lloro A mi hermano Tito Como Pichile, Juan de Dios Gordo, Pite y Aleta La calle te vence Pa' pequi no hay meta No es pa' meterte miedo Es pa' que abra los ojos Y sepa que en la vida La muerte no respeta La caja de Pandora Tiene un par de espalas Pero ninguno te dora Ninguno me hagan la boca Pa' ver si yo sigo bien Solo estaba detrás de los billetes de cien Hipócrita Tenía mil caretas No eran mis hermanos Querían las pesetas Si le andaba bien Si no era un maceta Quieto tiburón Que ya te vi la aleta Cosía donde mi madre No cogí porque era un perco Gente que ayude Comenta que yo soy un puerco Mil veces le di Y una no que les parece Me difaman Estaban por los panes Y por los puentes Ahora se escapan Porque escucharon rayos En los duelos Era solo víboras Llenas de veneno Yo voy pa'lante Porque Dios en un culto me dijo Te quito amigos malos Y te pongo amigos buenos Hay gente que andan contigo Y deseando muerte Hay gente que andan contigo Y están haciendo trampa Esto se convirtió Pa' mi que está asustado O lo están buscando O es que estén barrao Dios me abre los litros Y dijo Me tienen cansado Hijo anda conmigo Antes que mal acompañado Quizás se escuche esto Usted se asombre Pero de cierto Dios Lo contendrá Pa' siempre con el hombre Así que juzguenme Y digan que soy un cobarde Yo digo que despierte Que se me está haciendo tarde Que se está haciendo tarde Que no jugaran listo Que cogiera mi cruz Y que siguiera a Jesucristo Ahora no van a ver Lo que mis ojos están viendo Pero mi gente crean De cierto los entiendo Pues yo de negro Como un ciego me encontraba andando Pero por dentro La casa se me estaba derrumbando Mi cara reía Mi corazón llorando Tú no comprendes Porque así te encuentras caminando Mi pastor me dijo Que esto se está acabando Que ya no hay uno Ya son cuatro bandos Madres están llorando Niños con pistola están andando Y padres que a sus hijas están violando La gente está vacía Con depresión se siguen suicidando Vienen tiempos de hambre ¿Cómo está pasando? La gente la palabra La sigue ignorando Mi gente abran los ojos El diablo los está jalando Hoy lo dejo todo Como Cristo en la palabra dijo Que primero Dios Antes que mi padre y mi hijo Gracias a Jehová Por pasarte mi esta copa Por más que tú tengas Con el vacío te topas Yo como un payaso Con mi frente en alto Y la vida me ganaba Salto por asalto Muchos que decían Yo quiero ser como Héctor Y yo muriéndome vacío Y llorando en mi cuarto Y clavándome diciendo Señor te necesito Refúgiame O la vida me la quito Y venía Una voz del cielo Que decía Esto es dinero Solo compra Momentos bonitos Dios es la vida eterna El camino y el sendero Recapacita Que vivimos en tiempos postreros Imagínate Esta noche yo busco a mi iglesia Tu salvación No la podrás comprar con dinero Esto es la tiqueta Y diría Que la vida está dando tanto Antes eras hermano Y ahora quieres ser un santo Diga lo que quieras Yo no vengo a agradarlo Te agradezco a Cristo Que con sus manos Me secó mi llanto Diga a Cristo A Cristo que me habló y me dijo Esto te doy promesas De que sanaré tu hijo Sanaré tu hijo Pues yo soy verdadero Sanaré tu hijo Lo que no hizo el dinero Señor porque a mi Que siempre te di la espalda Que preferí la fama El dinero y la falda Que cuando me moría Que a mi me respondiste Señor llegaste a tiempo Tu nunca te tardas A mi que te fallé Y me aparté como un canalla Y vos levántate tranquilo Y tu boca calla Que de los vivos te escogí Para ver gozar al hombre Y serán mi guerrero Para la última batalla Pues seme aquí señor Destiendo mi mano Porque sé que la batalla Que tendré no ser en vano Y aunque me dienten Y quieran que yo cambie tu mensaje A lo bueno diré bueno Y a lo malo diré malo El sol está fanático Que desenfoque Yo voy pa' la iglesia Cuando Dios me toque Y aunque estoy vacío Yo lo cojo con calma Hijo Pero que pasaría Si esta noche Vienen a buscar tu alma DJ IC7.7 Que ellos entiendan Que tu eres la verdad Y la vida Señor dale entendimiento Cuídalo de las maquinaciones Del diablo Señor ten misericordia Envíe un vallado de ángeles Que los protejan En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo respiro el aire Que la vida me da Y voto el que me quita La R15 grita Y vas pa' donde nadie te visita Mere Fader Yo estoy harto De escuchar la misma lata Pula no quieres meterte Estoy desprez Que nunca trata Mere hermano Yo quiero estar tranquilo Cocodrilo Pero si hablan de matarme En ese flow Yo no vacilo Le doy medio culo a Matus Pa' que salga Que los busque Que asegura nunca verte Y que de ti Ni me preocupe La vida es una copu Ya yo tuve pa' mi fortuna He visto mexicarios Desde que estaba en la cuna Repito loco ladrar Como dueño de la luna Pero cae la noche Y la muerte los vacuna Esto es sencillo Cualquiera se presta Pa' jalar el gatillo Y la historia termina Como la de al estrujillo Que el don le aburre Dijo Hijo De la calle corre O termina muerto Como Coco Es de torre Chico Coco Abra los ojos Que Dios te está hablando Tú no te imaginas De lo que te está librando Yo siento que el diablo Pa' ti Algo está trabando No es lo mismo Que tú tires Coco Que te estén tirando Yo sé que yo tengo la doña También tengo el nene Pero estos enemigos Unos bajan Otro que viene A mí no me conviene Estar así Pero el que se revela Me meten a mí Y esto es el que me va a cagar la escuela El nene Coco yuela Yo sé que estoy bregando mal Pero cambiarle a estas alturas Por tu forma de pensar Es como yo Dejarlo todo Pa' buscar del nazareno Sabiendo que después En la calle Me vas a tirar veneno Coco la calle Te quitan la calle Nada te has devuelto Mira tu tollo Mi sangre Eran hermanos Tan muertos Coco la calle Dejala Coco la calle Ta ñoña El pana Cuyo te mata Y si te quedas con la doña Abre los ojos Que estás ciego What's up Despierta gana Pierde tu hijo Tu familia Y al final Tú sos en vano Si no me crees Coco Dale un coran Chaca Pa' que te diga Que se siente Si te matan Un hermano De sangre Y el sufrimiento Viene al rato Y los panas tuyos Se te visten de pilato Chico Coco Siéntate Que quiero contarte Que anoche me llamó Pito El de Juan Amato Y me dijo Bro del mío Papi Estoy infernal Tengo mis panas Y ninguno Me ha venido a visitar Que si combo Que si chavo Que si guagua Con los clavos Que uno tiene Par de pesos Y te siguen Veinte rabos Que si matan Que si rocas Y te tocan Los acabos Que tú quieres ser Los jefes Nadie Quieres ser El esclavo Chico Coco Papi No te vuelvas Con la movie Que en la fe De cuando caes Con sus llorados Más bravos En cada pueblo Hay un barrio Y en cada barrio Hay un punto Y en cada punto Se mata Pero de eso Es que se trata Papá Recuerda Fadel Que tú te puedes mover Pero esta calle A ti te hizo Y esa sí Te vio crecer La inconsecuencia Me siento Escribo un tema De violencia A veces me aborzono Porque sé Que soy mala influencia Te lo juro Bro del Que yo no sé Ni qué escribir Si siempre me piden Lo mismo De matar O de morir Y no se fía Y antes que yo era famoso Nadie me quería Nadie me llamaba Yo andaba solo Es más yo era feo Ahora es diferente Coscu y yo Era el del vaqueo El de las gatas Las tacas El de los peines Pa' las acas Ya yo llegué hasta aquí Te juro Que nadie me saca Yo estoy bien mi hermano Y se le agradece La intención Y espero que al igual Que yo mantenga Su oración Chico Coscu Abre los ojos Tú no entiendes Que Dios Es el que te está hablando De qué te valen Tu facas De qué te valen Tu vacas De qué te valen Tus puntos Si tú vuelves a disfruto Si cuando más te ranqueas Te visitan los deldeas Cuando te toca la fea Te desolvida todo el mundo Chico Coscu No te vuelvas Todavía estás a tiempo Que tú quieres que te maten O te pases como a tiempo Que inocentes lo encerraron Y no cometió la falta Que tenía cien amigos Y solo dos le mandan cartas Mira Coscu Yo creía que en la calle Yo la amaba Y la vida lentamente Poco a poco Me quitaba Hoy estás pegado Y mañana todo se acaba Y en la noche Yo sentía Como el diablo Me jalaba Y me decía Ponte los collares Ver donde el pulú Mata a to' gallina Y te saco el repulú Mira Coscu Yo te quiero Y te hablo rey Esos son demonios Que se visten Como en este luz Abre los ojos Pone Biblia Que solo dice Pablo Coscu Estamos con Dios O estamos con el diablo Y aunque me digan loco Mi camino es eterno El tuyo se ve lindo Pero es el del infierno Tocaste la puerta y nadie salió Tocaste de nuevo Y Dios te abrió 15 balas en tu cuerpo Y tú tirao Coge cabeza La próxima Te vas enterrao Tocaste la puerta y nadie salió Tocaste de nuevo Y Dios te abrió 15 balas en tu cuerpo Y tú tirao Coge cabeza La próxima Te vas enterrao Otro se levanta Aborrecido A cobrar los cuadros De todo el caserío Chamea en la pistola Y el de 30 Te arredí en el bolsillo Y el casta y guerra Y potro ya tú sabes Ojo al pillo En el nico tanto ronda Tenía un par de banchi Un par de onda Y al que fantameaba Los metía para la fonda Pilates Ni andaba con un par de locos Sacaba la poris Y les bajaba el moco Me creaba el perico Con el choco Él no era un chipichapi Papi de to' el castle Era el combo Su socio Alberto Andaba con la pali Bien envuelto Suére Ronel Pero tenía el dedo suelto Ya estaba cansado De trabajar por poca plata Otro con los bachis Con los carros Y con las gatas Beto bien pelado Aborrecido Y en la lata Siempre amaneciéndose Endecando la tecaza Empezó la contienda Beto montuquio Codesinquillo Con la cizaña Se para el currillo Le gustaba la chaucha Pero más le gustaba El gatillo Y andaba con un par De loquillos La diferencia Llevaron a los brothers De la matarse Beto quería Con los depotros Quedarse Hubo parte débula Hasta amenazarse Que donde se codieran Tenían que matarse Beto se creía En paz que jala Y en la noche Se vistió de gala Se puso careta Beto se le metió Hasta la sala Y le dio Diez impactos de bala Señor por favor No me dejen morir Jehová No me dejen morir Mi hija Mi esposa Señor no me dejen morir Por favor Te lo pido Ten misericordia Ten misericordia Tocaste la cortina Diez salió Tocaste de nuevo Y Dios te abrió 15 balas en tu cuerpo Y tu tirao Coge cabeza La próxima Te vas enterrao Tocaste la cortina Diez salió Tocaste de nuevo Y Dios te abrió 15 balas en tu cuerpo Y tu tirao Coge cabeza La próxima Te vas enterrao Todo salió Con signos de demencia Ya no tenía pana Ya no tenía conciencia El ambiente tenebroso Otro bajando coso Y al que fantameara Otro lo maldí en trozo Pasaron meses largos Beto seguía el calco Y en el caserío Aceptaban todos los largos Beto con la gata Se dedicó a hacer el pargo Otro aborrecido Estaba loco Por que salga el descato Otro se enganchó Un cuarenta y cuatro Lo pilló Y le metió Como cuatro Beto para las bailas Y otro se quedó Mandando un rato Lo chotearon Y en la corte Le ofrecieron Ciento cuatro Señor por favor Ten misericordia de mí Señor te prometo Que esta vez Si me ayudas No vuelvo a fallarte Señor por favor Ayúdame Tocaste la cortina Diez salió Tocaste de nuevo Y Dios te abrió Quince balas en tu cuerpo Y tú tirado Coge cabeza La próxima Te va a enterrado Tocaste la cortina Diez salió Tocaste de nuevo Y Dios te abrió Quince balas en tu cuerpo Y tú tirado Coge cabeza La próxima Te va a enterrado Ustedes se preguntarán ¿Dónde está Potro? Potro está En el corazón De cada uno de nosotros Que no hemos sido dignos De darle las gracias a Dios Después que Dios Nos ha librado tantas veces De la muerte Pero escrito en la palabra está Que Dios no va a contender Para siempre con el hombre Porque de cierto El hombre es carne Y Dios es espíritu Ten cuidado Que para la próxima La vida la quinta Que el que la dio Se nos cae la casa Tu casa Mi casa Te ofuesto Pero hoy Hoy la sexta mañana Pago yo Se nos cae la casa Se nos cae la casa Se nos divide el cacerío La seda Bota sangre Y los tecato Rompe frío Aera mata Eres Estería Hoy te lío Se nos cae la casa Se nos deponderá Mataron a fulano Porque mi gano Lo metió en un río Con un mengueno Salió chota Y se llevo el cacerío El diablo En nadie yo confío Mataron a coquito Y nadie sabe un pío Se nos cae la casa El ser humano Tiene el corazón Se nos cae la casa No La vida la quita Que el que la dio Se nos cae la casa Tu casa Mi casa Te ofuesto Y yo Hoy la sexta mañana Pago yo Se nos cae la casa Se nos cae la casa Se nos cae la casa Bro Esto es una pesadilla Mi perra Reina los caquillos Y las camillas Mi hermano de crianza Se jugó con mantequilla Dos papás Tras La galleta que estuvo Superman El de la babilla Ha matado a cuarenta Pero a fuerza de pastilla Le dieron treinta años Y le fracaron la rodilla Ahora Superman Pasó a ser el payaso Trompenilla Superman apesta Y los amigos Cogieron la orilla Detrás de los parrotes No te sirve la papilla Ten cuidado Que te tienen pa' ahí en la mirilla Y a gozar del lago Se acabaron las capillas Se nos cae la casa Se nos cae la casa Se nos cae la casa El ser humano que en el corazón Se nos cae la casa 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 Señor Hoy vengo donde ti Porque me siento aborrecido Intentando ser feliz Pero no puedo Hijo Señor Porque río por fuera Por dentro siento que me consumo Y que tengo que fingir ante la gente lo que no soy Hijo Hijo Mi palabra dice En el libro de Juan Capítulo número 15 Versículo número 5 Porque separado de mí Nada podéis hacer Señor ¿Por qué teniendo tanta fama Y tantas personas que me aclaman Al final de la noche Llego a mi habitación Y me siento solo? Hijo Mi palabra dice En Eclesiastes capítulo 1 Versículo número 1 Porque hijo Todo en la vida Es vanidad de vanidad Señor Porque este vacío insaciable Que he buscado llenarlo con el dinero Y con los placeres del mundo Y al final de todo Termina igual de vacío Hijo Mi palabra dice En Colosenses capítulo 2 Versículo número 10 Porque solo en mí Estás completo Señor ¿Por qué tanta traición? ¿Por qué yo pago con bien Y me pagan con mal? Y no encuentro un amigo verdadero Hijo Mi palabra dice Mi palabra dice En Jeremías capítulo 17 Versículo 5 Porque maldito es el hombre Que confía en el otro hombre Señor pero por qué Si le he dado mil veces Y por una que no he podido Me difaman Que dice mi palabra Que el hombre Es como la sanguijuela Que no César Señor Señor Pero es que si te busco ¿Qué dirán? Me difamarán Me señalarán Y contendrán contra mí Hijo Hijo Mi palabra dice En Isaías capítulo 44 Versículo 12 Buscarás A los que contienden contigo Y no los hallarás Y serán como nada Señor Pero por qué hoy en día Existe tanta desesperación He visto como el mundo Camina sin fe Ni esperanza Como si no hubiera una salida Hijo Mi palabra dice En San Juan Capítulo 14 Versículo número 6 Porque yo Soy el camino La verdad Y la vida Señor Pero por qué tanta hambre Tantos terremotos Señor por qué Por qué pasa todo esto En este tiempo Porque mi palabra dice En Mateos 24 Hijo Que habrán terremotos Pestes Y hambres Y todo esto Será principio De dolores Señor No te imaginas Cuanto te amo Y cuanto daría Por buscarte Y servirte Pues sé que solo en ti Hay felicidad Y que solo en ti Hay vida eterna Pero ahora no puedo Son tantas las cosas Del mundo que me atan Y me impiden Y aunque mi corazón Está consumiéndose Por dentro En el llanto Y en el sufrimiento Y camino Sin saber A dónde voy Dejarlo todo Es tan difícil Y seguirte Se me hace imposible Hijo Pero qué pasaría Si esta noche Vienen a buscar tu alma Vienen a buscar tu alma DJ Easy 7.7 En la mezcla perfecta